Mi nombre es Álvaro Ramos Marín, pertenezco a la localidad 17 de La Candelaria, actualmente me desempeño como miembro único del observatorio local. Bueno, hablan de aquí, de que pues es esta localidad puede ser o es la más antigua del país inclusive, porque se habla de la Concordia y de barrios antiguos como Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Bueno, lo de la terna de los alcaldes, eso sí me interesa que me hagan preguntar sobre eso porque aquí dicen que hay 27 mil ciudadanos y aparte de eso una audiencia pública donde estuvieron los ediles y todo y muchos ciudadanos y se supo que había una persona candidata a la alcaldía que era al mismo tiempo contratista del Estado y que pues no tenía el tiempo suficiente, sino, no tenía sino por, es decir, contratista vigente y sin embargo públicamente se supo que eso no podía ser. Una persona, un funcionario, un contratista aspirando a la alcaldía local, eso es un delito, no lo permite el 1421. Entonces entre esos 27 mil ciudadanos, el único que puso un recurso de inhabilidad de fui yo. Entonces yo creo que si eso es una cosa seria, pues eso tuvo que haber sumado para que en realidad esa terna la devolvieran, es decir, se tumbó esa terna.